¡Suscríbete al canal! 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 solo NPCs permitidos hasta el cuartel de FB-716 entre los países perdidos del denso bosque de Haraldon una sola estructura se alza la fábrica Darkatch es la mayor carrera de producción de Storium el último grito en la moda de Haraldon en la moda de Haraldon joder, ya os he gustado Caramelos, caramelos de Halloween Caramelos, caramelos de Halloween que hay aquí arriba y bueno la música no también y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 falta un murciélago, bueno es un rock, lo he dicho, es un rock and light, no es excelencia mejoras de salud, de manera que aumentan tu vida máxima y regeneración en caso de tanta lucha, bienvenido a Detox Books ¿estás interesado en mejorar tu vida con nuestras exclusivas caras pero increíbles bebidas? bueno, 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 estás preparado, comprueba que llevas todo lo anterior escogiendo tu arma y habilidad, vale ¿cómo se usa la habilidad con esto? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Pues muy bueno. Bueno, voy a pegar esto. Vamos para el medio. Joder, los golpes. Joder, los golpes. Yo creo que ese es especial. Joder, se me apaga, tío. Me ha quitado muy bien de vida, tío. Es que murciélagos es un dolor. Tengo que decirlo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Toda la tienda, eh. Espera. Pues me decía que me dejad que un montón de movidas. Mira, ¿ves? Esto me da la vida, espero. no se ha olvidado ¡Joder, bestiao! ¡Joder, bestiao! ¡Vamos a ir a la zona de arriba! ¡Qué tan ricamente hemos descubierto! Aquí está el tío de la tienda Bueno, pues no, mira, no está Pensaba que sería el de la tienda ¡Vamos a ir a la zona de arriba! 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 ¿Tendrá secretos? Igual sí, ¿no? ¡Vamos a ir a la zona de arriba! ¡Vamos a ir a la zona de arriba! ¡Tengo mucha vida! ¡No! ¡Vamos a ir a la zona de arriba! ¡Ajá! ¡Vamos a ir a la zona de arriba! ¡Vamos a ir a la zona de arriba! Bien, no ha ido mal Vale, vamos a ocupar toda la vida Aquí es lava, tío Vamos a ocupar la vida de los cofres, ¿no? Para romperlo No digo que tenga que hacer un golpe, pero joder Me ha llegado a la vez Me ha llegado a la vez mira el tío de la tienda la velocidad de carga ha aumentado ya está, no se ni tan mal no sea cada menos, aumenta la cantidad de ganos que aparecen cada vez un 10% más rápido era mejor lo otro, sí, era mejor lo otro era lo mejor que apareciera más bueno, ya, a lo de su peso tiene un orden por lo que se ve pues igual, sí no, ya, 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 ya. Tengo mucha vida, eh, no Creo que no puedo vida, no Bueno, ni tan mal Riptok Que más fue el perro Mira, saluda una foto de Google Ay, Scali, tengo una oferta que hacerte Death or Threat, muerte o trato ¿Quieres continuar de aventura? Te daré más espacio para tus ingredientes ¿O quieres volver ahora a Haraldon? Te daré 500, Scali, menos el cambio Qué bueno, ¿qué hacemos? Vamos a continuar Voy a perder todas las monedas Y ha dejado las angustiosas y contaminadas La atmósfera de Dark Chat Scali continúa su camino hacia Facebook Entre colinas murmurantes y sombras inquietantes Se alja el departamento de marketing de Riptok El gran cementerio entre las tendencias Liderado por su malvado, gemeo, Madame Clinton Se rumorea que esta vieja proja Podría vender incluso una cuna a un esqueleto Joder Qué guapo Ah, se golpean Y van para él, vale Dale, dale Vaya, hombre Pero pégale, coño No le pegas, eh No Ahí ven Ahora Qué guapo El Tipo de enemigos, tío Me he caído, me he caído, me he caído, me he caído, bueno, me he caído demasiado Cuidado Cuidado Anda, que hay arriba también Buah Cuidado Cuidado un poco de vida Ahí está, abajo Y ya está, abajo ya me da una menos Mira, este sí puede mejorar Más un error, no desbloqueo Pero esperamos hacer más cruces a ver Plasma cerebro, esto no puedo Pero aquí Esto sí puedo Salud Más salud Y más regeneración Bueno, no estoy esperado Como por aquí ya es todo antes de partir Escoge bien toda la mayoría, ¿vale? Ahora, la duda que tengo es Vamos a ver, Edma ¿Empezamos con la primera? Sí, no entiendo la pinta Hay algo que en algún momento Eso es lo que no me he terminado de cometer a mí Dejé saltarte a la siguiente Yo entiendo que ahora Que bueno No entiendo que no me he terminado de cometer a mí No entiendo que no me he terminado de cometer a mí No entiendo que no me he terminado de cometer a mí No entiendo que no me he terminado 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y ahora? ¡Anda! ¿Y qué hacen por juegos tú? esto es nuevo original muy original voy a saltar como lo que estamos Jajajaja Autoglpeante que es un poco... Bueno, pues que no puedes atacar, está bien Y ya está ¡Gracias! 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 ¡Perfecto! ¡Suscríbete al canal! 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 este es verdad que es un salto bien, para que hayamos una si es que me gustaría esta prefiero un guerrero vago para que haga el trabajo complejo porque un guerrero vago siempre encontrará la forma fácil de hacerlo ya lo he comprado vamos a hacer una run con el alma nueva ya 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 pero si igual si voy a esperar a la otra pero es que en la otra hay cristales y no sé dónde se consigue ya cae ya y 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 me he olvidado, se mide, se mide la calabaza, vale me he olvidado, se mide la calabaza, vale ahí, ya revienta ya perfecto perfecto No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. Esto puede mojar más la luz No necesito calabazas Caramelos Está guay porque cambia Ya, ostia, me han dado Oh, qué, ah, bueno Oh, qué, ah, bueno es por limpiar un tío vale 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Otra vez Bueno, me da un poco de vida 2.500, a ver si este le puede dar 2.500, a ver si en algún momento se puede coger 2.500, a ver si este le puede dar 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 3.000, a ver si este le puede dar 3.500, a ver si este le puede dar 2.500, a ver si este le puede dar qué suerte qué hacer otras tres veces con lo cual está a lo que sigas con más vida pues más golpes pero el hecho de algún arma más tocha no significa no que lo mates antes los 1500 puede mejorar no podemos avanzar me van a quitar seguramente muchos caramelos pero quiero explorar esta zona no sé qué va a ser ahora me he leído con la punta de la pelota todo el huesito madre mía me he me 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 Mucho caramelo pero poco calidad No, 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 no ¡Gracias! 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 ¿Qué, cabrón, qué faltas de a las redes tú? Ya había faltado nada, chico. Chichay, aquí hay fe en... Uff, va a estar desde por mí, ¿eh? ¡Mira dónde está! No, Mariachi, por favor No, no, voy a poner a tu lado, ahora No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias.